...de vehículos, me preguntaba por qué había tanto exceso de material para transportar tan poco peso. Entonces, lo que empezamos a investigar fue la relación de peso entre las bicicletas. Una bicicleta pesa entre 10 y 15 kilos y puede llevar a una persona. Más allá de la teoría y todo, pero queremos ver esa cosa. Primera y dedicada a este segundo modelo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Así que, bueno, voy a darle sí, o no. Juan, se nos presenta. Él es el doctor Juan Ignacio Guajal. Y él es el doctor Juan. Ah, muchas gracias. Gracias.